Angelina domina, su cuarto es mi vicio Me tiene loco, todo esto es un desquicio Otro amor muy grande que un edificio Por ti rasco el cielo y dejo los vicios Baby, no me digas que te mudas a otra parte Amarras mi alma y no puedo soltarte Le canto el living y empieza a tocarse Ellos también cantan, todos ellos somos arte Te llamo a amarte, solo comparte Esos sentimientos que tú puedes darme Caliente que el barrio criaste Pura ropa fina como de un sastre Yo soy un desastre o soy un demon Pero brillo como un fucking diamond Un día terminamos y al otro volvemos Me di cuenta que separados nos sumamos Nunca restamos y dividimos Hay algo que no me tiene unido En su casa yo soy bienvenido Es verdad me están casinando los huesos Me jode la ansiedad Todo eso sano, aspiro, me sobra la calidad Bajamos metros de un tiro Dame un minuto de tu tiempo pa' decirte que me enamoraste Me hiciste sentir algo inolvidable Siento que no soy el mismo Solo los besos que abrisa mi mente desliza Toda esa mierda ya no la quería Y fuiste tú la que me cambió Me llevaste siete más del último improvisando Me enganchó Esa noche fue de los dos Bailando lento me endulzo Machítate eso de ser fuckboy Ahora mis letras son para ti Mi mente, mi corazón para ti Esta mierda es para ti Y estar contigo me va a salir Sería el peor Si un día no estás pa' mí Si un día no estoy pa' ti Si un día no estoy Le pido a Dios que te cuide mami Que te cuide mami Que te cuide mami Si un día no estoy Si un día me va Le pido a Dios que te cuide mami 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 Si un día no estoy Le pido a Dios que no te alejes de mí Que no, que no Si un día no estoy Le pido a Dios mami Quédate conmigo Que no te alejes de mí Yeah, I'm fucking tola I'm the feeling, tola